Es que en cuanto ocurre, vuelan, desaparecen, se desintegran, se volatilizan Y a ver, una última probadita a la Galaxion, sin galvanizados ni nada Bien, 91 minutos, niveles casi 380 y bueno Y se desintegran La verdad es que he querido probar esta build precisamente sin el mod de elementalista Para ver qué tal daño hacía la explosión Y oye, bastante bien O sea que, si encima lo añadimos Mira eso, mira, mira, mira Es que es una locura Muy borra Lo único los éximos, pero mira Voy a decir, lo único los éximos a muerte instantáneo Es que la explosión ahora delita Y si le sumamos que Nautilus reúne a los enemigos Y por lo tanto, ese área de explosión de 5 metros Les va a pillar a todos Mira, es que en cuanto ocurre, vuelan, desaparecen, se desintegran, se volatilizan Mira, o sea, se ha activado y pum, ha muerto pares de golpe God Los tracks, eh Madre de Dios Han volado Claro, es lo que digo Parece que no haces daño Pero en el momento en el que la explosión se activa Ya sea enemigo muerto O esos 10 estados alcanzados Ahí se nota Y ahora mismo llevo Cero cargas en el mira galvanizada Quiero dejar eso claro Porque podríamos estar haciendo más daño Y también quiero dejarlo claro Por si alguien dice Es que yo no quiero mira galvanizada Quítaselo Casi no lo estoy ni usando Porque el enemigo muere antes de querer activarlo con la cabeza Porque muere por la explosión Antes de activar ese mira Pero bueno, como ya lo tenía Y me gusta jugar a la cabeza Lo he querido mantener Pero Como ya he dicho antes Es una buena opción para quitar el O sea, para añadir El elementalista Y por lo tanto Estaríamos haciendo más daño de explosión Y ya hacemos daño Como barre Joder Tengo una carga ahora En mira galvanizada Es que esto lo quiero recalcar todo el rato Para que se vea que No dependemos para nada de eso Que es más divertido De hacer más críticos Sí A mí que me gusta el crítico Y llegar a los críticos en ranjas Y tal Sacar algún que otro rojo Pero para nada hace falta De hecho no me he fijado Si en algún momento Y gaten las 5 cargas Obviamente Quería mantenerlo aquí Para ver que tal Pero 100% Voy a quitarlo Voy a poner el elementalista Y vamos a hacer más daño de estado Más daño con esa explosión Veis ahora tengo 5 cargas Ahora ya se nota Porque estoy haciendo mucho más críticos en naranjas Pero vamos Cuando se active Uy, me han robado Cuando se active el suministro vigilante Haré los rojos Pero si no No vamos a llegar a ellos Pero vamos Sobra Por supuesto Si nos mola el headshot Lo podéis quitar Y a ver Una última probadita A la Galaxion Sin galvanizados Ni nada Bien 91 minutos Niveles Casi 380 Y bueno Y se desintegran Bueno Vamos a empezar con la Galaxion Tenet Y diréis Pero Si hace nada que salió Y ya le hiciste un vídeo Bueno He querido hacerle Algo probando con explosión Ya que han cambiado los estados Sigue siendo La misma Galaxion Tenet Con las mismas polaridades Lo mismo todo O sea que si ya hicisteis la otra Podéis hacer estas builds también Porque van a ser compatibles Sigue teniendo ese 60% de magnético Ya saqué este magnético Antes de que cambiase el magnético Ya os dije en ese vídeo Que iban a cambiar el magnético Iba a ser mejor Y por eso Ya adelantaba y sacaba con magnético Aparte de Como ya teníamos El elemento de radiación En un mod Pues Tenemos gratis el magnético Con la Tenet Gratis el radiación Con el mod Y luego podíamos sacar Más elementos Con la primera build Porque ese mod de radiación Con un solo mod Tenemos radiación Entonces Para que iba a sacarla Con radiación Cuando ya tenemos un mod Que era radiación Y más aún Que el magnético Ahora ha cambiado La build que acabamos de probar Es esta El cambio que he dicho antes Que recomendaba Es poner elementalista No podemos saber el daño real Este daño de aquí Este daño por segundo Es colmira galvanizada Con las 5 cargas activas El problema es que Este 90% extra de daño No podemos calcularlo Porque el builder Todavía no lo ha actualizado del todo Está actualizado a medias Este mod lo han incluido justo hoy Incluido con lo de Jade 3 semanas después de que saliese Ya lo he incluido Pero este no calcula el daño todavía No está puesto Entonces En el builder no podemos ver El daño exacto que haría esto Pero bueno Como el mira galvanizada Casi no lo he cargado Y a mucha gente No le va a interesar Ya hemos visto que no hace falta Porque incluso sin cargarlo Estaba haciendo muchísimo muchísimo daño Oye Que si lo cargáis Haréis más daño Pero bueno Elementalista 90% de daño de estado Uno de los mods nuevos Dasis de atravesar Bueno 0,6 Pero eso nos da absolutamente lo mismo Lo que nos importa Es ese daño extra Que tendríamos con los elementos De cortante, calor, eléctrico Toxina, explosión y gas Y aquí nos viene bien Por la explosión ¿Por qué viene también la explosión Ahora mismo con los cambios? Ahí lo vamos a leer 30% de daño base Después de 1,5 segundos Con 10 acumulaciones O cuando el enemigo muere Las acumulaciones finquen sueños Simultáneamente los enemigos Dentro de 5 metros Mientras los tambaleamos Encima ganamos un poquito de control Esto está muy roto Incluso Si queréis mantener El mira galvanizada Porque vais a ir con headshot Y queréis garantizar aún más Y que ocurra más veces esa explosión Podemos quitar esto Y hacer así Entonces ahora mismo Lo que tendríamos sería Ese 90% de daño de estado Mantendríamos esa playa crítica Del mira galvanizada Y ya solamente tendríamos Explosión y magnético Por lo tanto Aquí nos encontraríamos Con un 64% De aplicar explosión Sin embargo Si hacemos esto Ahí tendríamos Un 10% de reacción Y 55% de explosión Entonces si solo queréis Focalizar en explosión Podemos hacer este cambio Y listo Entonces bueno Eso ya al gusto Cada uno con su estilo de juego Con su jugabilidad Y sus preferencias Muy interesante Este nuevo mod De daño de estado Que también podemos combinarlo Con municiones del cazador Aquí está Podríamos hacer así Entonces garantizaríamos Tener más explosión Porque tendríamos Ese 64% Como os mencionado Y aquí no estaría Incluido ese cortante Porque el cortante Vendría por el crítico Entonces Estaríamos haciendo cortante A raíz del crítico Y aparte la explosión Con el 64% También está muy bien Porque elementalista Va a acumular Va a hacer más daño Con ese cortante Ese sangrado del cortante También va a hacer más daño Entonces bueno Estos serían los cambios Que aconsejaría en esta build Así que ahora Vamos a pasar a explicar Todo lo que llevamos Empecemos por Este recarga radioactiva 60% de radiación En un solo mod Muy bien Y velocidad de recarga Entonces Oye También es un win-win Cámara galvanizada Multidisparo Y al matar Más multidisparo Aptitud galvanizada 80% de playa de estado Y lo interesante viene ahora 40% Se acumula dos veces Es decir 80% de daño directo Por cada tipo de estado Daño directo Es decir Para armas de área No serviría Pero como es un proyectil Es un rayo Y hacemos daño directo Al enemigo No es una explosión Pues Esto nos viene Muy muy bien Como nos da 80% de daño Tenemos 3 estados Sería un 80% más Por cada uno Que llevamos una mascota Como Nautilus Solo sabueso Que va a aplicar más estados Pues mejor todavía Pero bueno Daría igual Eso ya Como hoy en día Todas las mascotas Se aplican un montón de estados Pues eso Que cada uno Potencie como quiera Con 3 estados Ya hace muchísimo Muchísimo daño Aceleración build 90% de cadencia de fuego Perdemos 15% de daño Da igual Lo ganamos con ese 90% Obviamente Podríamos poner aquí Un despedazar Perderíamos cadencia Teníamos solamente un 55 Ganaríamos atravesar Tampoco nos importa mucho Pero no perderíamos ese daño Yo lo personal Prefiero tener 90% de cadencia Y perder 15% de daño Ya que ese 90% de cadencia Me está dando más daño De ese 15% que perdemos Pero bueno Retraso crítico 200% de polaridad crítica Con un 20% menos de cadencia Cosa que recuperaríamos aquí Así que son dos mods Que hacen muy buen combo Elementalista ya se ha explicado Fuego infernal 90% de calor Y aquí un 165% de frío Que no tenéis el prime Lo podéis quitar Es más ¿Queréis poner cualquier otra cosa? Lo quitáis Y no pasa nada ¿Por qué? Porque ya tenemos frío Por la Galaxion La Galaxion Tenet La Galaxion ya viene con frío De base Entonces ganaríamos Esa explosión Sí o sí ¿Cuál es el problema De no poner este mod? Cuanto más daño Tenemos de un elemento Más probabilidad De activación Va a tener Me explico Si nos vamos a estado Vemos que la explosión Tiene un 43% Si yo aplico esto La explosión Tiene un 55% Entonces También hay que tener eso en cuenta Que si queremos que tenga Más play de activación Podemos ponerlo Oye ¿Hace falta? No Vamos a poner cualquier otra cosa Incluso un Riven aquí Podríamos poner esto así Y aquí volver a poner El mira Ahí ya Lo que os dé la gana Lo que queréis cambiar Bienvenido sea Esto ya al gusto Del consumidor Soy ministro del vigilante Oye Es un 30% de munición Que vamos a ir recogiendo Entonces Viene bien Si vamos a estar usándola mucho Yo no he tenido problemas De munición con esto Si tenéis problemas Le podéis poner El mutación de munición Aquí perfectamente Y listo Ya que ese Ese porcentaje de poliad De mejorar el crítico Pocos críticos rojos Hemos visto Entonces Realmente no va a suponer mucho Es más Por ese 30% de munición ¿Qué os falta? Pues ponemos el mutación De munición prime Y es un 92% de conversión Muchísimo más Al gusto Eso ya Oye A mí que me gusta ver Un crítico rojo por ahí Me hace feliz Ese crítico rojo Mantengo esto No haría falta ¿Cuál es la primaria? Aquí al matar Acumulamos un 30% de daño Hasta 360 Ya que se acumula Dos veces Y nos da velocidad de carga Está bastante bien Que vais a ir a Headshot Porque vais a usar El mira galvanizada Pues ponéis el de Headshot No lo recomiendo Incluso Para una persona Que juega mucho a Headshot Y habéis visto Que yo no lo llevaba Ya que esto se activa Mucho más fácil Entonces Eso se queda así Ahora Esta es la nueva build Esta build Es la única Que me he quedado De las que ya subí A YouTube Esta es la única Que he conservado Que yo recuerde No ha habido cambio alguno Mantengo el corrosivo Mantengo el magnético Que ya viene Por la Tenet Y mantengo el frío Que ya viene Por la propia Galaxion Sumándole Ese daño extra De munición criogénica Y añadiendo aquí El congelación primaria Que aquí no lo tenemos Porque no hacemos frío Hacemos explosión Como aquí no llevamos explosión Pues mantenemos esto Que nos está dando Bastante daño crítico Es un 3% Y un 2,25% Multidisparo Que se acumula 40 veces Es una locura Esto la verdad Es que suma Bastante más daño Que lo que sumaría Un crueldad primaria Pero bueno Aquí tenemos frío Aquí no Entonces Es bastante Bastante necesario Mantener este crueldad Porque el frío Esto no vamos a poder aplicarlo A no ser Que llevemos una mascota Que esté aplicando frío Ya que ahora Las mascotas pueden cargar esto No sé si es un bug Si lo quitarán O es intencionado Pero también hay que tener en cuenta Que en el caso De que sea un bug Y lo acaben quitando Es mejor asegurarnos A poner cosas Que solo podamos activar Con la build No con nada externo Pero bueno Esta build Es similar a esta Pero aquí ya le había quitado El tema del headshot De mirada bizada He añadido cortante Y tenemos 5 estados ¿Por qué? Porque tenemos Corrosivo Por la combinación de mods Frío Por la galaxión Magnético Por la tenet Radiación Por el mod Y cortante Por el municiel de cazador Entonces aquí ya tenemos 5 estados Que vamos a potenciar muchísimo Esta actitud galvanizada La verdad es que esto Eso está bastante Bastante bien Pero aquí no tenemos Esa explosión Lo podríamos poner perfectamente Pero aquí quería hacer una Con estos 5 estados Y obviamente mantiendo aquí El congelación primaria Esta ya si sería basada En explosión Y diréis ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué un hueco? Muy fácil Sobrecarga fotónica No lo tengo todavía No hago onda nocturna Se va haciendo de forma pasiva Mientras juego Entonces bueno Ya llegará su hora 90% de daño crítico Oye Es un daño crítico gratis Que encima Al matar o ayudar Los enemigos eliminados Tienen un 2% de pli Soltar un orden de energía Por cada estado de frío Que afecte Eso está muy bien Para builds de frío Importante lo de frío ¿Por qué recalco Lo de para builds de frío? Porque aquí no tenemos frío Entonces aquí solamente Vamos a generar Ese 90% de daño crítico Por lo tanto Podríamos poner cualquier otro De daño crítico O mantener aquí el frío Pero entonces ya no aprovecharíamos Esa explosión Entonces bueno He dejado aquí Esa capacidad posible Pero también con la recomendación De elementalista Podríamos poner elementalista aquí Teníamos radiación Magnético Explosión Potenciando ese daño Y explosión Con elementalista Obviamente Volvemos a lo de antes Que no queremos esto Y queremos hacer daño cortante Lo quitamos Metemos aquí El municiones del cazador Y ya tendríamos cortante También potenciado Con elementalista Y por último La build de Explosión y cortante Aquí he querido Mantener una combinación De ambas cosas Radiación Magnético Explosión Y el cortante Focalizamos la build En la explosión Ya que Oye Pues todo esto Ha venido a raíz De ese nuevo cambio A la explosión Mantenemos este recarga reactiva Y el mod municiones del cazador Para poder tener esa Polidad de hacer Cortante E inquirítico La build es prácticamente Lo mismo que hemos visto antes Pero hemos añadido Munición termita 60% de calor Y 60% de estado Perfectamente se puede poner este Para hacer más daño Pero bueno Quería variar un poco los mods Y que veáis Que hay diferentes posibilidades Que queréis más polidad de estado Pues cambiáis esto Y ponéis el de 60-60 Lo mismo aquí Quitamos esto Y el de 60-60 Eso ya al gusto De cada uno Y lo mismo En esta build de aquí Que mantenemos el frío base Podríamos añadir el mod especial De la galaxión O aquí también Haciendo esto Podríamos añadir el mod especial Pero solo aprovecharíamos El 90% de crítico Para poder aprovechar Ese porcentaje De Por realidad De orobe de energía Habría que quitar Esa explosión Por supuesto Aquí también Podríamos quitar El de Recarga reactiva Y añadir El modo especial De la galaxión Para mantener Ese frío Ya que lo tenemos por aquí Y tener Esa posibilidad De orobe de energía Al gusto Ya los cambios Los ajustes Las diferentes Modificaciones Que le haga cada uno En base a su estilo O juego Para mí Esta ha quedado De 10 Y voy a mantener esto Y voy a ponerla Como segunda build Creo que voy a mantener Voy a seguir usando Esta O quizá no Porque el tema De la explosión Ha estado muy divertida No toco más daño Con esta Pero con esta Me divierto más Porque veo que el enemigo No muere Y de repente hace Y desaparece Por la explosión Entonces Ya al gusto Y luego Referente al tema De los cambios En los estados Vamos a ver Primero el frío Por aquí Que bueno Ya lo hablé En el respectivo Vídeo De las primeras Simples De esta actualización Pero bueno El frío ahora Lo que nos da Es más slow Vale ahí lo vemos 90% De slow Podríamos llegar Y 50% Más de daño crítico Entonces Está muy muy bien Estamos ganando Bastante daño crítico Recordemos que El moto especial También da daño crítico Entonces Es una combinación Bastante interesante Luego tendríamos El magnético Por aquí Que está muy bien Sobre todo Para enemigos Que tengan Sobreguardia Porque Aumenta el daño Del escudo Hasta un 325% Con múltiples acumulaciones Y desactiva La regeneración De escudo El objetivo Por un corto Medio de tiempo Cuando el escudo O la sobreguardia Se rompen En finge daño eléctrico Por 3% El escudo máximo O la sobreguardia Importante Del enemigo Entonces Está muy bien Para enemigos Con sobreguardia O con sobreguardia El escudo Pero bueno En este caso Como muchos enemigos Que tienen sobreguardia No tienen por qué Tener escudos Como por ejemplo Un artillero pesado Eximus Te va a venir Con su armadura Y aparte La sobreguardia Entonces Esto va a afectar También a esa sobreguardia Por eso es tan interesante Y garantizaríamos Ese eléctrico Por lo tanto Tenemos Que el magnético Va a aplicar magnético Y eléctrico Siempre y cuando Quitemos escudos O sobreguardia Entonces Está muy bien Porque tendríamos Otro estado extra Ya que Por ejemplo Esta build de aquí Que sería 5 estados Pues podríamos decir Que tiene 6 Si aplicamos ese eléctrico En escudos O sobreguardia Y bueno La explosión Que ya le he mencionado Antes Hablando de En qué se basaban Estas builds Que garantizaríamos Ese daño extra Y nada más No me queda nada más Por mencionar Yo creo De la acción Tenet Obviamente Sobran formas Aquí sobran 9 puntos Aquí sobran 5 Aquí 20 puntos De capacidad 9 y 14 Pero es obligatorio Meter 5 formas Para que cuente Como rango De maestría Entonces Bueno Así que nada más Que llevo 16 minutazos Hablando de todo esto Ya basta Por favor Que me entretengo Mucho Y cada vez más Así que Glactiontenet Got Aprobadísima Para que no se vea ¿Quieres un regalo? Mira en la descripción Corre Que quedan pocos Y bueno Mientras miras tu regalo He darte las gracias Por ver este vídeo Hasta el final Espero que te haya gustado Y sobre todo Que te haya servido Si es así Puedes apoyarlo con un like Y si quieres que mi contenido Es de calidad Puedes hacer clic justo aquí Y suscribirte a mi canal Para apoyarme aún más Y no perderte ni un solo vídeo ¿Qué? ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno, pues aquí tienes un vídeo Que estoy seguro que te va a gustar Tanto o más que este Oye, espera No te habrás olvidado De reclamar el regalo, ¿no? Recuerda mirar la descripción Antes de irte Nos vemos en la próxima Adiós